La Fundación Bien Humano en asocio con el CESD abrieron una convocatoria para otorgar becas de formación a las trabajadoras domésticas que deseen desarrollar y certificar nuevas aptitudes en su labor. Estas cubrirán en un 100% los costos de la formación. En el cual verán seis módulos, mundo del trabajo, servicios de limpieza, servicios de cocina, familia, cuidado y relaciones interpersonales, cuidado del medio ambiente y relación con clientes. El inicio de la formación que se llevará a cabo en metodología virtual dará inicio el 13 de septiembre. Esa tendrá una duración de 85 horas con sesiones semanales de cuatro horas. Los requisitos son los siguientes. Ser trabajadoras domésticas, mayores de edad, saber leer y escribir, disponer de los días domingos para las clases virtuales en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, acceso a internet y dispositivos. En Medellín, solo el 8% de las trabajadoras domésticas cuenta con un estudio de educación superior. Para realizar la postulación a la beca, las interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace o recibir más información en el teléfono 480-0822, extensión 1508.